¡Hola, mi linda! ¡Qué bonita estás hoy! ¡Buenas! ¡Mi amor, ven aquí! ¡Tengo una cosita para enseñarte! ¡Buenas! ¡Fuera! ¡Pájaros! ¡Esto es un complot de los traidores! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Ven aquí! ¡Tengo cosas gracias! ¡Sí, amigo! ¡I'll make some money! ¡Ven conmigo! ¡Fuck your friend! ¡Gamalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ponela la pared! ¡Voltéalo, voltéalo! ¡Quitate, estúpido! ¡Suscríbete un balazo! ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate! ¡Una, dos, tres! ¡Todo por la revolución! ¡No por más! ¡No, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vamos! 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 Escuchen, rebeldes! ¡Vamos! ¡No huatamos! ¡Otra vez! Bienvenidos a México. Mis hermanos y yo acabamos de discutir el futuro de nuestro país. Ok, debole a este hombre ir. ¿Y quién eres tú, Kringo? No soy nadie. Pero si no quieres que este pueblo te quede a la derecha, te recomiendo que te quede ir. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, debes escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres que separece? ¡El americano es un dronco! Si yo era tú, me gustaría... Me gustaría que lo hiciera. ¡Ya matalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Felta Santa María! ¿Quieres cerrar esto ahora, amigo? ¿O quieres que te llame en la cabeza ahora para esa pobre chica? Ok, pero... ...nos luchamos como hombres... ...no como héroes. ...no como héroes. ...no como héroes. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, there are prisoners in jail who will fight on our side. Can you save them? Some of my best men are held in Allende's jail. They will be a great help to us. ¡Suscríbete al canal! 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 Reyes is getting ready to attack Alinde's mansion. Muchas gracias. Dios te bendiga amigo, ahora ayudamos a Abraham y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wait for my signal Okay, this should be fun Now John What are you waiting for shoot the barrels Shoot the gunpowder John, we have to get through the game They're running back to safe Adelante, a la mansión Call some friends, make this a fair fight Oh Are you ready to kill them? No, 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 no No, 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 no I'm sorry I'm going to kill them I'm hurting my comrades ¡Dale! ¿Quieres cojones, hombre? ¿Estás loco? ¡Traigan hachas! ¡Echen la puerta abajo! ¡No hay más que ir! ¡No hay más que ir! ¡Defen la gancho! ¡Nos nadie se puede! ¡No much to cover! ¡This can change proceedings a little! ¡Dale! ¡Stop me now! ¡No más que ir! ¡No más que ir! ¡No más que ir! ¡No más que ir! ¡Vamos! ¡Ah, idiota! ¡Señor, vamos! ¡Que nos atrajo a tu mano! ¡Vamos, vamos! ¡Nos quedamos! ¡Así es! ¡Ahí nos vamos! ¡Gloria! ¡Ah! ¡Esto es el aniversario! ¡Ada! ¡Esto es el aniversario! ¡Ada! 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 ¡Sobre suerte! ¡Cóval! ¡Ada! ¡Ada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Date prisa, cabrón! ¡Vamos, John! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hurry! ¡If we ride fast, we can still catch them! ¡Vámonos! 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 a pompous bully was a me would you never saw anything like anyway enough about sport let's get back to politics I trust you will join us in writing on the capital I'd love to but with Williamson dead my jailers need me back in Blackwater okay I think I can see I'll miss you John Marston I doubt you'll even remember me Abraham but it's been an experience good luck with the revolution if you win power remember why you wanted it